Los soneros del ritmo para Team G.E.T.E. Se llama Diz Lebre, disfruta la hora A la morir, papá, papá Que triste, desierto, porque no estás Si vivo, me tienes felicidad Papá, yo, ¿por qué suerte? Papá, si te estás a mi hijo Para darle a este día Y ahora en adelante sé que no quiero usar Y ahora en adelante sé que no quiero usar Yo pienso que los días también deben de luchar Con todos los hijos que tienen que llorar Los soneros del ritmo Papá, yo, ¿por qué suerte? 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 Se graba en el fin del metro Sabemos que el peor del milagro De que se te despegara en el mundo De que ojalá y de rito De que ojalá y de rito De que ojalá y de rito Papá, yo, ¿por qué suerte? 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 Si el peor del milagro El peor del milagro El peor del milagro coloradas como estrellas, anoche de mi, yo se ve en el cielo, y yo se sorreguía coloradas como estrellas, la luz ya se giraba, la luz ya pasó, mi corazón regalaba, sus queriditas potestadas, la única que nació, para las piedras plantas, past aunque tu oficinomía siempre tiene, La vida es la misma, bonita como el futuro donde el río se entregará Y nadie que ve, como te lo veía A mi la corona, tinta reina de la espada Y nadie que ve, como te lo veía A mi la corona, tinta reina de la espada Vamos a bailarlo, vamos a bailarlo, mi gente linda Y te lo veía, los claros de ritmo para mi gente Y los claros de taparán, porque el rato son el cielo Para mi García, es una parada llanera Y para yo, de los coches, pato Las pandorias, sí, Manuel, Crío, Oscar, Pepe, Pepe Tío Carlos, tío Antito, tío Rata, Tupacábalas Charly, Carly, Carly, Rosotero Tío García, de gracia, de los coches Y ayudar a mi hija, de los coches Por las calles mi정이 atrás, mi presión Mi peña, guardada, maya, voy a mí Vosotros line, lo hacen por razón Padre, vírido, qué car va, ¡y coronavirus! Te viste loco en estas sueñas, sabiendo que vienes a ti Ahora en mi hijo de mi queridí, estás en mi boca de la piel Me miras la señal a la puerta de ti, mejor es que pareja de ti Te invita el destino de elegancia, de los soneros del ritmo, del campeonato de Yari Gozárez Valescita, Mezosa, y la Esperanza, y el cariño se abre aquí, en la lorca, y el cariño se abre aquí Para el chino de Raúl, y el chino de Raúl, y el chino de Raúl Me miras la señal a ti, por las calles buscadas de un sol Me gusta la barra y la poesía, no sé si lo haces con razón Te viste, te viste de mi camino, si sabías que vienes a ti Te viste otra vez en estas sueñas, sabiendo que vienes a ti Ahora en mi hijo de mi queridí, estás en mi boca de la piel Me miras la señal a la puerta de ti, mejor es que pareja de ti Para el marido, para el marido, para el marido, clico, la gente de parte baja, inspirada Tiene edición, aquí está el marido Para bailar, para disfrutar, en la gente, mira, mira como baila